Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Juliana, estás demandando a Manny, dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora Apolo, yo estoy demandando a Manny porque por la culpa de él perdí mi beca de 50 mil dólares. Él puso un meme en social media, se puso viral y me quitaron la beca de 50 mil dólares. Sí, y también estoy pidiendo una orden de alejamiento porque yo no quiero nada más que ver con él. Yo quiero recuperar mi vida sexual. Ok. Ahora explícame qué pasó aquí. Yo no sé nada. Y no sé quién es él, si es tu novio, no es tu novio. Entonces, dime, ¿cómo es? Bueno, empezó por una aplicación. Yo tengo una aplicación, me meto ahí y... ¿Una aplicación de qué? Ya te voy a explicar. Una aplicación, me meto ahí y eso simplemente, pues, uno se cita con personas para tener sexo. Simple. No más, no menos. Yo no quiero novio. Yo tengo un futuro, yo quiero enfocarme en mi futuro, en el colegio. Yo pienso que tener novio, pues, no lo ayuda a uno. ¿Qué edad tú tienes? 19. 19. Sí. Ok. Entonces, no quieres tener novio, pero quieres tener sexo. Sí, sí. Y entonces, te metes en estas aplicaciones. ¿Y qué es lo que se hace en estas aplicaciones? ¿Tú me puedes explicar? Sí, hay diferentes perfiles y si uno clica en un perfil y si le gusta, pues, uno empieza a chatear. Es la aplicación que yo uso, solamente puede chatear por 60 minutos, o sea, una hora. Si no tiene nada de acuerdo, el chateado se cierra y ya. ¿Y para qué tanto tiempo de chatear si al final lo que están negociando es sexo? Es sexo, exactamente. Exacto. Yo también pienso lo mismo. ¿Verdad? ¿Es mucho tiempo de chateo? Bueno, sí, es que es verdad. Sinceramente. Entonces, encontré el perfil de Manny, me gustó, entonces estábamos chateando, él me mandó fotos desnudos del cuerpo, de las... todo, y yo le mandé fotos desnudas también. Y nos gustó... Qué buenas que estaban. Muy buenas cosas. A mí me gustó, a él le gustó, nos citamos fácil, nos vimos a la casa de él, nos fumamos cigarrillos, tuvimos sexo, todo estaba bien. Bueno, al siguiente día, para afuera, nada más. Ok. Sigo con lo mío. Me meto a la aplicación la semana entrante. Ok. El fin de semana. Bueno, estoy buscando perfil, perfil, encuentro a alguien que me gusta, me citeo con él, me voy al bar, donde teníamos que vernos, entonces nunca llegó el señor con quien me cité, el tipo nunca llegó, pero si estaba este baboso, estaba ahí. Baboso. 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 Tengo un hombre. Usted estaba ahí. Bueno, yo no pensé nada, yo creía que era casualidad que estaba ahí, yo no quería perder mi tiempo, entonces yo dije, bueno, ¿por qué no me acuesto con él? Ya lo conozco, ya lo conozco, ya está ahí, ¿por qué no? Bueno, nos acostamos, y otra vez, al otro día, pues ya nada más que ver. Ok. Me meto a la aplicación la semana entrante, bueno, me encuentro con un perfil, con un Vin Diesel, sus músculos, todo me gustó, yo estaba pues feliz, nos citamos, voy a donde tenemos que vernos, y imagínese quién estaba ahí. Man. El baboso. ¿Qué baboso? El baboso estaba ahí. ¿Y qué hiciste en esa ocasión? Bueno, entonces nos sentamos, nos tomamos unas copas, quería información, entonces obviamente hay que darle pues un traguito o dos pues para sacar la información. Entonces yo le pregunté a él, Manny, ¿qué está pasando aquí? Porque ya es la tercera vez, no es casualidad. Claro. Bueno, entonces él me contó, como bobo me contó. Muy honestamente te contó. Como bobo me contaste. Él honesto y él ya dice que como bobo. Como me contó, porque hubiera podido mentir. Bueno. ¿Y qué te contó? A ver. Me contó que él estaba haciendo diferentes perfiles, pues para verme otra vez. Bueno, ¿sí? Oh, te confesó que tú le interesaste más allá que el sexo. Y la aplicación es, obviamente solamente para acostarse y ya. Ok, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Me fui, le mandé una carta a la aplicación diciéndole lo que pasó, lo denuncié y la aplicación lo bloqueó. Él no puede usar la aplicación nada más. O sea, que ahora el pobre no tiene sexo. No, ya no puede. Un mes sin tener sexo, pues qué problema, un mes. Sí, gran problema para mí. No, pues vaya a la calle y conoce una niña real. Se mete a la aplicación pues ahí a ****. Oiga el idioma y ella piensa que está hablando un español perfecto, que es lo mejor del caso este. Guau. Ok, ¿entonces qué pasó? Bueno, lo bloquearon de la aplicación y ya. Hace un mes, mi amiga me mandó una foto en WhatsApp y era un meme. ¿Y de quién era el meme? De yo, de mí. ¿Pueden mostrar el meme? Vamos a ver el meme, señor director. Son tres. Oh, estoy buscando a este ángel. Estoy buscando a este ángel. Pero se ve que ese no es tu cuerpo. Claro que no lo es. No, pero el problema es... Estoy buscando a este ángel. El problema es que lo puso en social media y todo el mundo vio la foto, todo el mundo se está burlando y el problema es que la institución que me dio la beca la vio. Ahora me quitaron la beca por esos memes. ¿Pero y qué tiene que ver la beca con esos memes? Todo el mundo la vio, o sea, una niña, yo soy una niña de ejemplo. Pero la gente... Yo tengo que ser una niña de ejemplo, o sea, yo hago obras comunitarias, yo hago, yo hice mis grados, yo hice todo lo que tengo que hacer, o sea, yo espero que ninguna institución que tú apliques en el futuro vea este programa, porque se van a dar cuenta que tú no eres ningún angelito, ningún ejemplo tampoco. Pues ya se dieron cuenta. No, ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. La verdad. Ok. Entonces tú lo que quieres es que él te pague los 50 mil dólares de la beca que perdiste. Sí. Y además quieres una orden de alejamiento, un restraining order, porque él te acosa, tú dices que te acosa. Sí. Etcétera. Él puede hacer otro perfil fácilmente y me puede volver a encontrar, o sea, yo no quiero verlo. Perfecto. ¿Cómo respondes, Manny? ¿Por qué tú usas esta aplicación? Tú eres un chico guapo. La aplicación, te cuento, es muy fácil en el sentido, porque igual que sea guapo, tengo un horario de trabajo que es muy complicado, que no tengo tiempo de salir y buscar y encontrar una mujer. ¿Y enamorarla? Enamorarme, salir a la discoteca, no tengo tiempo, honestamente no lo tengo, trabajo todas las semanas, cinco veces, trece horas al día. La aplicación te ayuda porque en una hora hay que tener conversación, se pueden arreglar y encontrar y todo el mundo sabe que esa aplicación lleva a una cosa, esa cosa al sexo. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que te desbloquee? Yo quiero que, la voy a de contrademandar para que me saque el bloqueo de la aplicación porque sin esa aplicación yo no puedo tener sexo, estoy complicado. ¿Sabe cómo estoy? Un mes calentísimo. Pues vaya a bañarse, ese es agua fría. Bien simple para decir. Ok, ¿quién tiene testigos en este caso? Yo. Yo también. Perfecto. Regresamos después de este corto receso. Juliana demanda a Manny por la suma de 50 mil dólares que es una beca que ella perdió por algo que dice ella, hizo Manny. Él le está pidiendo a ella que lo desbloquee de la aplicación porque lleva un mes sin tener sexo y está, pues ustedes se imaginan, sumamente... Caliente. Caliente. Ok. Vamos a pasar a los testigos, por favor. Vamos a pasar a los dos testigos. Ya nos identificaremos quién es quién. Descarado. Sí, sí, está bien. Bueno, ya es obvio de que usted viene a favor de la demandante, ¿correcto? Sí, doctora. ¿Cuál es su nombre? Doctora, el nombre mío es Alex, Juliana es la hija mía y este descarado aquí tengo un problema bien serio porque lo único que hace es molestarla. Soy bien orgulloso de mi hija, es una mujer buena, este descarado aquí con esa barba de Santa Claus que tiene, calvo, yo no sé cómo decirle, esos tatuajes que tiene. ¿Usted tiene tatuajes también? Yo soy un caballero, él tiene tatuajes de criminal. Otra cosa también, doctora, en estos momentos este caballero lo único que ha hecho es molestar a mi hija, no solamente eso, le han quitado la beca por la culpa de él. No, no, culpa de ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella tiene la evidencia ahí mismo que le han quitado la beca a ella. Oye, yo sé que le ha quitado la beca, yo aquí tendría la pena que le quitar. Ella tiene la evidencia ahí, doctora. ¿Ok? Otra cosa también, doctora, este tipo aquí tengo yo, yo cogí, un día lo miré dando vueltas y vueltas en mi casa. ¿Cuándo? Cogí y le tomé, cállate, no me digas nada, cogí y le tomé fotos y ¿sabes qué? Y la foto la tengo aquí, doctora, la tengo aquí, de prueba. ¿Fotos de él? Sí. A ver. Mírelo, qué descarado, todavía me queda mirando, ¿ah? Pero esto es... Mírelo, ¿cree que está enfilando o algo, como un modelo, no sé qué es lo que está haciendo, mírelo. Doctora, déjeme que le explique, solamente quería decirle que por favor me saqué el bloqueo y que mis intenciones nunca fue que pagaba la beca. Y a mí me da la risa con el padre de esta muchacha, él está insultadísimo con el muchacho, pero sin embargo, con el comportamiento de su hija y estas aplicaciones y el sexo indiscriminado con extraños, eso le parece genial, pero ¿en qué mundo están viviendo los padres de estos chicos? ¿Tú cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Florencia, soy la hermana de Manny, vengo acá a apoyar a mi hermano porque la verdad que cuando mi hermano es una persona que trabaja todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, mi hermano no tiene dinero para salir y gastar 300 dólares en tipas que no conoce que al final de la noche no sabe si va a poder tener sexo, mi hermano cuando me contó de que esta zorra lo está dentro, es una zorra, ¿cómo te miras? ¿Cómo sos una zorra? Cuando mi hermano me contó, no, ustedes no hablen, aquí cada cual se puede expresar como un pego, cuidadito con el dedo, piensa que es necesario, cuando mi hermano me contó que esta zorra lo está demandando por 50 mil dólares a mi la sangre me hirvió porque cuando él me contaba que se encontraba con ella y se nota que esta chica no es una chica decente que se merece una beca, me metí en internet, estuve todo un día buscando pruebas de que yo sabía que iba a encontrar, vi un montón de perfiles y encontré fotos de esta p*** en cuera con su propia cara y con su propio cuerpo de su cuerpo de verdad, de su cara de verdad, fotos que ella misma puso, que ella misma puso en las redes sociales y me trajiste eso, y ella por qué está mirando eso, por qué está consiguiendo la foto de ella, porque está buscando, mira tú yo creo que no tienes la cabeza abierta, dígame si esto es una persona que se merece una beca, yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso, cállense todos, ok, vamos a invitar por favor al licenciado Williams Lucena, a la socióloga Marlene García y al abogado Ángel Leal. Buenas tardes doctora. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok, primero vamos a hablar, Williams, vamos a hablar de el efecto que esto va a tener a largo plazo en la vida de los seres humanos, este tipo de sexo indiscriminado y qué puede producir, esto puede producir algún tipo de adicción, totalmente, a ver, sí, en la consulta estamos viendo con cierta frecuencia el fenómeno adictivo con este tipo de aplicaciones, las personas se encuentran en un corto tiempo porque las preguntas son muy directas, lo que quieren, quieren tener una sexualidad, entonces se pregunta por las características físicas de lo que están buscando, no están buscando nada que tenga que ver con una connotación afectiva, sino simplemente proporciones, dimensiones y tipo de cuerpo, ¿no? Se ve mucho, con mucha frecuencia se ve la parte entre los heterosexuales y la parte homosexual y lo que estamos viendo con lo que nos preocupa más es el fenómeno adictivo, realmente la persona pierde demasiado tiempo, tres o cuatro horas buscando el fenómeno lo cual los lleva a un high, los lleva a sentirse como que bastante activos porque están en esta situación, ¿cuál es el mejor? Ahora dime, dígame, ellos hablan de, que usted sepa, de cómo nos vamos a proteger, tienes alguna enfermedad venérea, tienes sida, tienes VIH. Sí, hay personas que sí lo preguntan, que lo colocan en los avisos como que están safe buscando sexo con protección, otras personas que no les interesa incluso piden este tipo de sexo porque les lleva como a sentir más, que el riesgo de saber que lo pueden contraer o no pueden contraer la enfermedad sexual. Esto es una locura. Totalmente. Y entonces, esto se ha convertido en un fenómeno social porque hay gente que vive en... Doctora, realmente es una cosa alarmante lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en la civilización, de que ya como personas la conexión emocional no es importante, la conversación ha cesado de existir porque es más fácil textear, la necesidad de tener esa gratificación inmediata de controlar el cómo, cuándo y dónde que se oye por parte de estos dos jóvenes es tan importante para ellos, mucho más importante que los otros factores que usualmente llevan a dos seres humanos a querer tener sexo o intimidad, un cariño, un romance, el hecho de que esas cosas están desapareciendo en nuestra sociedad realmente es alarmante. Ahora, a mí me parece absurdo que una universidad le otorgue una beca a una chica por sus calificaciones, por su rendimiento escolar, por todas las cosas que se te conceden una beca y que después que digan, ay no, pero por esta foto que ni siquiera es el cuerpo de ella, porque es la carita de ella, pero el cuerpo de otra persona, le nieguen. no debiera de ella de demandar a la universidad. Disculpe. Bueno, uno de los criterios era carácter. Entonces, no sé hasta qué punto llegaron, hasta qué punto profundizaron de la origen de la foto, si fue producto de esta aplicación, si la levantaron de la aplicación, porque el hecho que haya participado en la aplicación pudieron haberlo. Para mí eso sí es para quitarle la beca, pero no el meme, el meme para mí no es razón para quitarle la beca. Y lo que sí también me preocupa un poco es que ellos se reservan el derecho unilateralmente de determinar quién recibe y de poder retirar la beca. Mire, yo les voy a decir, al final yo les voy a decir algo, hay tantas buenas personas que se merecen una beca, porque no solamente académicamente rinden, son buenos estudiantes, son responsables, pero tienen una moral intachable. Son personas que dicen, de verdad, el día que yo tenga sexo lo voy a tener como resultado de una relación íntima, amorosa. Este sexo por sexo, pues yo creo que las universidades tienen el derecho de interpretarlo como inmoral si les da la gana, porque que mientras existan personas que se acatan a los conceptos más convencionales y tradicionales, que son más responsables, respetuosos al final y que al final le dan la base a que la sociedad sea una sociedad productiva, mejor, a la que estamos creando nosotros, pues yo creo que esas personas se merecen más los 50 mil dólares que esta, que esta, que todos los fines de semana quiere estar, ustedes saben qué, con gente diferente que ni conoce. Entonces, ella es una muchacha buena, doctora, yo soy muy orgulloso de mi hija, la única problema es este demonio, este diablo. Decisión del caso, te niego la demanda y te la niego a ti también, busca otra aplicación donde tengas sexo y tú, busca otra universidad que te dé otra beca. He dicho, caso cerrado. ¡Ya me quedo contenta! ¡Muy bien, doctora! ¡Muy bien, doctora! ¡Ande con cuidado! ¡Eduquese lo más que pueda! ¡Respeten para que lo respeten! ¡Y que Dios nos ampare! ¡Nos vemos el próximo día! ¡Gracias! 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 Me dice, mira, señor Antonio, nosotros cobramos aquí 150 por cada visita, por 10, son 1,500 dólares. Y le dije, bueno, yo te pago ¡Gracias!